Si no fuera por ti, ella nunca hubiera muerto. No debimos, no debió haberte creado. ¡Tú! ¡Todo es tu culpa! ¡Maldito sentimonstruo! Yo me acabo de dar cuenta de que si algún día ya no eres tú, Milady, nunca te volvería a ver. Yo, yo, yo no podría soportar eso. Katito, nunca te abandonaré. Estamos en esto juntos. ¡Milady, no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Por favor, gatito, no llores. Hice lo que suponía que debía hacer. No eres el único que arriesga su vida por mí. Yo también puedo. Prométeme que no me despreciarás y te cuidarás bien, mi gatito tonto. ¡Te lo prometo! ¡Pero por favor! ¡Quédate conmigo! Volvamos a encontrarnos en nuestra próxima vida, gatito. ¡No, no, no, no! ¡Mari! ¡Mari! ¡Quédate conmigo! ¡Por favor! ¡Despierta, mi amor! ¡Despierta, despierta! Amor, déjame escuchar tu dulce voz. Grita que detenga mis tontos huevos de palabras. ¡Pero por favor! ¡Milady! ¡Milady! ¡Por lo que más quieras! ¡Milady! ¡Abre los ojos! ¡Quédate conmigo! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú me lo prometiste! ¡No, no, no! ¡No puedes dejarme así! ¡No puedo vivir sin ti! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No me hagas esto! ¡Milady! Y, pues, eso es todo mis pequeñas sinvergüenzas. A veces, las cosas acaban mal. Acaban triste. Y no podemos hacer absolutamente nada. Bueno, sin nada más que decir. Nos vemos. Las quiero y los quiero. Bye. Bye.